Desde hoy abrimos las puertas de este Jardín del Rey de la Casa de la Moneda... ...que es un espacio de unos 1.400 metros cuadrados... ...que está concebido, que se creó en su momento para disfrute de Felipe II... ...con un pabellón de pesca que tiene unas pinturas en el interior... ...que hemos recuperado también, un espacio que cuenta con cuatro fuentes... ...tres fuentes, más una que hemos añadido para el público... ...en general, un espacio en el que hay ahora mismo más de 30 especies diferentes... ...es un momento, como digo, de satisfacción para el Ayuntamiento de la Ciudad... ...porque con esto concluimos todo lo que quedaba de la Casa de la Moneda... ...es decir, han sido muchos años, más de dos décadas, pero por fin está rehabilitada. La primera labor y quizá la más costosa y la más larga ha sido limpiar esto... ...pensemos que eran prácticamente, yo calculo que un mínimo de tres, cuatro siglos... ...de escombrera, acopio, aquí había de todo. Lo primero ha sido limpiar, sacar todo y distinguir los elementos... ...aprovechables de lo que no lo era. Y luego después un trabajo, por supuesto, importante de buscar y conservar las trazas... ...un trabajo arqueológico, botánico, de estudio de pólenes... ...para saber las especies que hay que poner, hay 32 especies diferentes... ...es decir, la riqueza botánica y la biodiversidad del jardín es espectacular.